Mi nombre es Pimpi Orfali, soy licenciada en Ciencias de la Educación y trabajo en consultoría, dando capacitaciones en empresas, incluyendo técnicas de arte y trabajando temas de management. Llegué al mundo de las ideas buscando un espacio de aprendizaje creativo, diferente, práctico. La verdad es que me llevo mucho más de lo que esperaba al principio, me llevo un grupo de gente increíble que la verdad es que fueron muy importantes en todo este proceso de aprendizaje que cada uno de nosotros atravesó. Y además me llevo clases que seguramente voy a recordar por mucho tiempo, que pude aplicar, que fueron muy valiosas para mí y una experiencia de un semestre espectacular. Si estás pensando en hacer este curso, te recomiendo simplemente que te animes porque es una experiencia, un camino de ida y muy difícilmente te arrepientas. Gracias. Gracias.